Música Música Apresentas por los éteros Deja su huella en el viento El águila le da el vuelo Pero no quita el silencio Música Nunca se quejó del frío Nunca se quejó del sueño El pobre siente su paso Y lo sigue como ciego Córrele, 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 córrele aquí, córrele allá Córrele, 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 córrele que te van a matar Córrele, 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 córrele que te van a matar Córrele, 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 córrele allá Su cabeza es rematada Córrele, 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 córre ¡Ven veinte más veinte, porque regala su vida, ellos se quieren dar muerte! ¡Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá! ¡Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, 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 córrele... ¡Ven veinte, porque regala su vida, ellos se quieren dar muerte! Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela